La discusión grandísima sobre los derechos de tercera generación, ¿qué va a pasar con las generaciones culturas si tenemos una obligación? Algunos dicen que eso es parecido a lo que sucede en la relación de padres a hijos, que es en un solo sentido, en que siempre es una obligación, fundamentalmente y fundamentalmente, en todos los sentidos de padres a los hijos, pero no de los hijos a los padres, y esto sería también la situación por su legislación. Volviendo un poquito a la bioética, la corriente que se te ha visto, de Bicha y Chile, los tres que mostramos ahí, ellos plantearon estos principios de la bioética, esta corriente, a veces lo discuten más, pero de todas maneras esto es el que más fuerza ha tenido, porque ha estado en la práctica médica más accesible. Sí, hay otros métodos primeros en circunstancias también, en toma de decisión, pero ¿qué sería esto entonces de los principios de la bioética, de la corriente principalista de la bioética? Hay principios. Establemente tendríamos aquí tres elementos de este triángulo, la autonomía, presentada por el paciente que tiene la autonomía, la nueva deficiencia que representa al médico, el médico representa aquí, de hecho, ante todo no hace daño, el paciente de beneficio, no habla de beneficio, el que se derrumba es aquí, de la medicina hipocrática es este, derrumba el paciente no médico, y la sociedad que representa al principio de la justicia, y ahí se habla de la macro bioética, los recursos económicos, la distribución de esos recursos. Y en medio de estos dos principios, de la autonomía del paciente y la nueva beneficencia del médico, el deseo de la beneficencia, el beneficio, es una tensión permanente entre esos dos, entre la nueva beneficencia por parte del médico y la autonomía del paciente. Y en un momento determinado, para el paciente, para lo que el médico es un beneficio, para el paciente no lo es. Entonces, no, para mí, tanto típico, pero los testigos de Jehová, porque a mí no me pongan sangre, me voy para los inviernos, no cierro mi alma, no cierro de hacer esto, pero el principio, respeteme, y el médico dice que es de la transfusión y está comprobado científicamente y efectivamente, le puede hacer un beneficio, claro que es de la transfusión, si hay cualquier problema del principio, pero es un principio que entra en contradicción. Y estos principios en general, se tienen en cuenta y saltan a la discusión cuando hay conflictos entre ellos, porque si no hay conflictos entre ellos, pues no hay discusión, se aplica, si no hay discusión, no hay problema. Pero si hay conflictos, ahí viene entonces cómo se atirimen estos conflictos y la biolética entre ellos y bueno, mire que podemos tomar varios métodos para dividir esto y para tomar decisiones, tomando de la clínica y con la filosofía de lo que podemos hacer. De esos principios entonces se puede tomar ayudadamente, como lo hacen los norteamericanos, los norteamericanos, y de algún principio de autonomía o de la justicia, de dar una excedencia o de tomar la licencia, pues toma y toma una decisión. Eso es una bioética, toma de decisiones muy fundamentales en el casuismo, casos. Toma la decisión, en el caso de la incumbre, y se toma la determinación. O hay un método que siempre lo preconizo, que es el método llevado por Diego Obracia, en el cual dice, mire, no, lo que pasa es que no se pueden explicar todos los principios de manera igual. Los principios tienen una categorización y hay que ponerlo por niveles. El primer nivel nos constituye el nivel público o ética de mínimos. Y ahí estaría la norma de la incumbre, aquí puede caer en el código penal si hace un daño. Y la justicia, la norma de la incumbre, sin justicia, con las leyes políticas, laborales y sociales, son principios de primer nivel, de una ética de mínimo, lo que la sociedad puede exigir como mínimo para vivir en sociedad. Y eso está también tratado en Colombia, pero de todas maneras, es decir, esto es de obligatoriedad. Esto, esta ética de mínimo es obligatoria. Y esos dos principios están allí como obligatorios. Usted no puede hacer más deslicencia, no puede hacer daño, y además tiene que ser justo. Cumplir la ley. Si las leyes están equivocadas, se obedecen, pero hay que denunciarlas y están equivocadas. Eso, pues, es una agrupación de los principios para poder tomar decisiones más ajustadas. Y los otros dos principios es lo que se llama la ética de máximas. Que es lo que cada uno puede hacer por su pensamiento personal, por su idealismo, por su concepto de bien, de salvación, de superación personal. Y ahí está entonces la autonomía y la beneficencia. Ese es un segundo nivel que agrupa esos principios para la toma de decisiones. Y ese es un nivel, o sea, a veces los principios son de ética privada, no es ética pública. No es obligatorio, por lo menos jurídicamente, el que se le haga beneficio a alguien moralmente, sí. Pero jurídicamente no. No lo puede hacer por eso. Y lo de la autonomía también como principio, que se respeta a la persona, que es propio de ella, que no se le puede legislar a nadie. Su concepto del bien, su concepto del mal, su concepto de beneficio, pues, es respetable para cada persona. Pero no lo puede hacer por ley. Moralmente es válido. Entonces, esos son privados, no son públicos, no son de obligación, son de la propia autonomía de la persona y el concepto de beneficio de la persona. El ejemplo típico, eso siempre lo digo, es claro. En el primer nivel, el Estado establece impuestos y hay que pagar los impuestos en la ley. Y el segundo nivel, nos trabamos a los semáforos, entonces uno puede regalar todo el dinero que quiera, comprar los aguacates a la gente para hacer el beneficio. O regalar el automóvil, sino que uno va. Nadie dice que sí o que no, pues, si eso cree que con eso le satisface, y va a buscar la felicidad y la salvación y todo lo demás, pues, lo puede hacer, pero no lo diga nadie. ¿Qué busca la bioética? Vamos a ir terminando ya. Estos cursos tienen que tener una formación básica y clínica. Básica o fundamental, la fundamentación en estos principios morales, de la filosofía, de la tradición de la medicina, y la parte clínica de aplicación y tomar de decisiones. Tiene un triple objetivo, entonces, la formación y la autoformación. Es imposible que en un curso, por ejemplo, así, sea cada un curso de alto nivel, de autonomía, de las tres elecciones, pueda llegar a tener una formación completa. Lo que la pone a la persona es el camino de una autoformación muy grande. Esa es una formación para que también se continúe autoformándose. Objetivo también es la investigación en fundamentación. ¿Dónde se fundamenta todo esto? En este cuento, que ya lo vimos en la parte primera de la charla, creo que ha contribuido a la bioética desde la tradición griega sin metales. Y la resolución de problemas concretos es aplicada, es realmente aplicada aquí, en el ahora. Y la bioética es una especie de bioética aplicada que tiene que ayudar a resolver los problemas. No se queda en el aire, sino que es realmente para ver cómo se aplica. Y ahí están los grandes desafíos de la bioética, es cómo llega a tomar la solución. Cuando ustedes presenten casos, los casos que ustedes presenten es que deben tener un conflicto. Un conflicto, porque si no hay conflicto en filial, no hay una discusión. Cuando hay la toma de decisión, ¿hago esto o lo hago lo otro? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Hay un autor español que también estaba con nosotros en la colaboración, que es Pablo Simón, en su texto, un texto sobre los sentimientos normados, una tesis doctoral, es decir, ola, acabo de salir, y él dice sobre la bioética esto. Y dice así, la bioética, esta disciplina no es más que la humilde aceptación de que lo que el duro positivismo científico expulsa por la puerta, por irreductible a demostración matemática, entra de nuevo sigilosamente por la ventana al poco tiempo. Y es que valores, derechos, virtudes, principios morales y concepciones del bien y de la justicia impugnan tan medialmente todas las acciones.